Compañeros y compañeras, hace muchos años que estamos en las aulas y en la calle y que tenemos el orgullo de poder mostrar nuestros recibos a quien lo quiera pedir sin ningún, no tenemos nada que ocultar y podemos desmentir cada uno de los dichos del gobierno respecto a los sueldos. Sí, lo que estamos pidiendo a te, Viviana, es este posicionamiento. Me parece que vos tenés, estás en un lugar de inflexión donde vos podés decidir qué hacer con respecto a esto. Pero, a ver, Pablo, yo no puedo decidir el aumento. No, 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 es claro, es claro, pero hay un montón de cuestiones locales. De hecho, cada vez que el Dremio UNTER ha decidido entregar o entrar a la delegación o lo que fuera, las puertas estaban abiertas de ustedes y esto hay que reconocerlo públicamente porque es así, y si alguien me dice lo contrario yo lo voy a negar. Nunca, excepto estos 10 días que tengo justificativo, que yo se lo dije y se lo planteé a Julia y demás, nunca cerramos la delegación, nunca nos escondimos. Si ahora llegamos tarde es porque estábamos en una reunión en una escuela, es decir, no tengo necesidad de esconderme. Siempre fui sincera y siempre dije lo que se estaba haciendo. Si en algún momento yo no respondí por escrito, fue por tiempo, lo que sea, pero la oficina está abierta, la documentación está a disposición de todo el mundo y los informes que me pidió Julia, discúlpenme que yo insisto con vos Julia porque es con quien hablé ese día de la reunión, están. Entonces, no tengo nada que ocultar, no puedo tomar decisiones. Imagínense que si yo pudiera tomar decisiones de aumento salarial, de derogación de resoluciones y demás, sería ministra de educación y no estaría en esta delegación laburando como labura todo el mundo. Somos conscientes de eso, lo que te estamos pidiendo. No, como laburan ustedes acá en este pueblo, digo. Viviana, lo que te estamos pidiendo es, si mañana se solucionara todo el problema que tenemos y tenemos que volver a las escuelas, las escuelas estarían todas en regla, todo funcionando como tiene que ser, esa es tu función a nivel local. Digamos, nosotros queremos ver que tu función en este marco de conflicto tenga la respuesta de todo lo que hemos pedido. Yo lo que te vuelvo a repetir es, no tengo soluciones mágicas. Me hago responsable de lo que me toca. Todavía a la mañana estuve con...